... Odín Sánchez baila de la alegría. El excongresista, quien se entregó a la guerrilla del ELN a cambio de la libertad de su hermano enfermo, vuelve a ser un hombre libre tras 10 meses en cautiverio. Ellos saben que cometieron un crimen al secuestrar al patrocinio y que cometieron otro crimen al combinar las fórmulas de lucha, platica y negociación política, porque esto que me sucedió a mí fue una plata que no sé todavía cuánto es porque no he hablado con mi familia y voy a hablar con ella. Y el otro, la negociación política. A pesar de las difíciles condiciones de su secuestro, Odín se encuentra estable de salud. De vuelta en casa, aboga por el diálogo entre el gobierno y la segunda guerrilla más grande del país. Aquí yo sí le voy a pedir que hay que unirse para que obliguemos a esos diablos del Ejército de Liberación Nacional a que dialoguen, a que hablemos de paz, a que entreguen, si tienen más gente, que la entreguen. La liberación de Sánchez era una de las condiciones del presidente Juan Manuel Santos para comenzar las negociaciones con el ELN previstas luego de un aplazo para el 7 de febrero en Ecuador. A cambio, el gobierno indultó a otros dos guerrilleros que fueron puestos en libertad casi de manera simultánea. Gracias. 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 Gracias.